En plena crisis económica se levanta en el denominado Sanjatan el edificio más alto de Sudamérica. Así será la torre Titanium La Portada, que recién podrá ser habitada a fines de este año. Tiene una altura de 192 metros, lo que equivale a 52 pisos, además de 7 subterráneos. El arquitecto Abraham Zennerman, encargado del diseño del primer rascacielos de Chile, cree los proyectos de gran envergadura. No nos interesa tener solo proyectos menores, que no tengan importancia para la ciudad. Queremos vestirnos con hacer cosas distintas, mucho más emblemáticas y que sean un aporte real a la ciudad. Zennerman desmiente alguna rivalidad con el empresario chileno-alemán Horst Paulmann, dueño del holding Sencosud, creador del suspendido edificio Costanera Center. Nosotros nos hemos empeñado, tanto a él como a nosotros, en dar una muy buena visión del país diferente. El arquitecto cree que la crisis económica no es excusa para no continuar con este tipo de proyectos. Esto es lo que ustedes llaman crisis para nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer el edificio, con nuestros socios, tomamos la decisión de hacerlo. No es bueno colocar la primera piedra, hay que pensar en la última. Y cuando nos sentimos empeñados con el apoyo de los bancos, sabíamos perfectamente que podíamos terminar este edificio independiente de lo que pasara afuera. El Titanium La Portada hasta el momento ha superado los 160 millones de dólares en inversión, algo así como 91.200 millones de pesos chilenos.